Según un estudio que incorpora emprendimientos, pymes y cooperativas, el consumo sustentable se ha duplicado en Chile y América Latina durante la pandemia. De hecho, este mismo señala que más de 40.000 usuarios de nuestro país adquirieron este tipo de productos entre el 2019 y el 2020. Pero, ¿somos parte de este cambio en Chile? ¿Es un beneficio tener un negocio sustentable? Por eso vinimos a hablar con José Ignacio Parada. Él es especialista en mercado sustentable. Acompáñenos en nuestra sección Mentores. Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias primero que todo por estar acá en nuestra sección Mentores. Y lo primero que me gustaría saber, bueno, ¿de qué manera una pyme puede ser sustentable? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Mira, básicamente yo creo que más que cómo una pyme puede ser o debe ser sustentable, el punto o el foco tiene que estar en que una pyme o cualquier empresa tiene que pensar siempre en el triple impacto. Es decir, no solamente tiene que ser sustentable en el tema ambiental, sino que también sustentable en el tema social y obviamente también sustentable en el punto económico. Si uno no piensa en estas tres cuestiones o estas tres patas, malamente va a poder realmente ser sustentable. Entonces, a mi juicio, cuando uno quiere ser emprendedor, ya sea de cualquier cosa, tiene que buscar, ya sea que vendas un servicio o inventes algún tipo de producto, tienes que buscar estas tres patas para que efectivamente tu emprendimiento surja y tenga un impacto. Si no, si solamente estás enfocado en una de ellas, yo creo que tu futuro no va a ser tan prometedor como cuando sí lo es. Mira, el beneficio es obviamente tener una empresa o tener un emprendimiento que a través de este triple impacto pueda efectivamente dar soluciones a problemas de carácter global, primero. Y segundo, que sean soluciones disruptivas para que obviamente los valores o las diferenciaciones que tú tengas como emprendimiento hagan susceptible que puedas subsistir. Y tercero, y a mi juicio un tema también de bastante relevancia, es que si uno no es sustentable en estos tres ámbitos que recién hablamos, en el caso de nosotros, lo que nosotros consideramos una cuestión muy relevante que es el tema medioambiental, después tu negocio no va a poder subsistir y se va a quedar en el tiempo y va a terminar muriendo. Entonces, yo creo que la forma más importante de pensar un negocio es siempre pensarlo de forma sustentable, pero que tenga un objetivo claro. Y este objetivo claro tiene que ser poder solucionar estas tres patas que hablamos anteriormente. Claro, y ahora, ¿existen incentivos para que las empresas o las pymes puedan desarrollar este lado sustentable? Hoy día existen incentivos de varios tipos, claramente, pero siempre hacen falta. Yo creo que siempre vamos a estar al debe en incentivos de tipo gubernamental. Hay una cuestión súper importante que a mi juicio también es bastante relevante. Hoy día hay empresas que crecen de forma muy acelerada muchas veces y tienen los mismos problemas o están consideradas como grandes empresas para efectos tributarios. Entonces, hay diversos tipos de incentivos que se pueden ir mejorando, tanto incentivos gubernamentales como incentivos sociales, incentivos personales. Y a mi parecer, creo que necesitamos de un ecosistema que cada día tenga más personas que quieran emprender y solucionar los problemas de carácter global. Yo creo que hay alianzas que se han ido dando en el tiempo que tienen, obviamente, externalidades bastante positivas, pero sí, falta. Todo lo que sea para poder crear un ecosistema de emprendimiento, un ecosistema de generación de negocios, de oportunidades, de mayor empleo, siempre va a ser positivo para la economía y siempre con lo que es también importante hoy día y uno de los pilares también, como lo veíamos antes, la justicia social, el tema medioambiental y también el tema económico. El tema económico es muy relevante porque si no creamos valor, malamente vamos a poder distribuirlo de manera equitativa y de poder realmente ser exitosos como emprendedores. Y lándolo un poco a tu respuesta, ¿tú cómo ves el panorama a nivel nacional? ¿Somos un país que está en pañales o está en pleno desarrollo, digamos, de ser a nivel de mercado, digamos, sostenible o sustentable? Yo creo que somos un país que está bastante bien parado en el tema de emprendimiento. Hoy día hay un movimiento muy fuerte de muchas empresas, de muchos ámbitos, de empresas que partieron absolutamente de la nada y que hoy día les está yendo muy bien, no solamente en ventas, sino también en creación de valor, en valor de mercado. Pero sí, lo que a mí parecer es lo más importante es que solamente las empresas que están dando este nuevo salto, este paso, son aquellas empresas que efectivamente han tomado de suyo estos tres pilares. Tenemos varios ejemplos, pero eso es de suma relevancia y por lo tanto hay que seguir dándole, no nos podemos quedar atrás, este es un tema que no para, hay que estar todos los días tratando de mejorar y si tú tuviste un negocio o partiste con una idea, te fue bien, después te ha ido no tan bien, resulta por la pandemia o por cualquier otra cosa, hay que reinventarse, pero siempre con estos valores dentro, porque si no malamente vamos a poder solucionar el problema social y el problema económico que tiene por objetivo ser emprendedor. O sea, Ignacio, y justamente con esto, por último, darle algún consejo a los emprendedores o a quienes, digamos, están en esta ruta para que puedan guiar su esfuerzo en este camino. A mí parecer hay que atreverse, hay que tener las ganas, hay que levantarse todos los días con ánimo, hay que correr riesgos pensados, hay que ser lógico, hay que estudiar y hay que sacarse la mugre, ese es el foco. Y lo más importante es la idea, yo creo que la idea, ya sea tanto de producto o de servicio, tiene que tener estos tres pilares súper metidos antes de que realmente lo hagamos o nos movamos para aquello. Entonces, eso sería, a mí parecer, lo más relevante. Perfecto, José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección Mentores. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.